El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Fondo Monetario Internacional equivocará su pronóstico y lo sorprenderá, porque la economía mexicana crecerá más del 2,1%. Es mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos porque así los vamos a sorprender. Va a crecer más la economía, va a fallar su pronóstico durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, comentó que una de las buenas señales es que no ha aumentado el precio de la gasolina y se ha apreciado el peso, aunque ayer tuvo una depreciación de 1,40 centavos. Finanzas FMI respalda estrategia de AMLO en combate a huachicoleo a lo que dijo que las proyecciones de crecimiento varían y en el extranjero aplauden las acciones emprendidas por el gobierno federal, porque ven bien lo que estamos haciendo, porque en el extranjero algunos sabían de esto, de lo que se robaban, 3.000 millones de dólares al año, y otros están sorprendidos porque no tenían la información. Pero todos aprueban que se hayan emprendido estas acciones, apuntó.